Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas atanudas Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento, por Dios, que no jude Estaba dispuesta a mirar para el futuro Y ya no puedo creer Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas atanudas Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Y en un momento, por Dios, que no jude Yo en un momento, por Dios, que no jude Estaba dispuesta a mirar para el futuro Y ya no puedo creerlo Y ya no puedo creerlo Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas atanudas Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento, por Dios, que no jude Estaba dispuesta a mirar para el futuro Y ya no puedo creerlo Y ya no puedo creerlo Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas atanudas Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento, por Dios, que no jude Estaba dispuesta a mirar para el futuro Y ya no puedo creerlo Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Este es el final, el final Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final 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 Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final Este es el final, el final del paraíso Oye bien lo que te digo Oye bien Este es J.K., here we go, go Un amor prohibido